73 diputados apoyan al compañero Lumberto Ignacio Campbell Hooker, por lo cual queda electo magistrado del Consejo Supremo. En la política no hay sorpresas, sino sorprendidos, ya que el diputado Brooklyn Rivera, del partido Yatama, votó a favor para la reelección del sancionado magistrado del Consejo Supremo Electoral, el sandinista Lumberto Campbell. Lumberto es un costeño, ¿verdad? Y que tiene una amistad personal conmigo, y creemos que es una persona que puede ser tratable a nivel personal. Rivera sumó los 73 votos que le dieron la reelección a Campbell, magistrado ausente del poder electoral. Pero la decisión de Yatama fue rechazada por la coalición nacional, organización a la que pertenece ese partido, y que demanda reformas electorales profundas para garantizar en los próximos procesos electorales que la voluntad popular se respete. Rechazamos el endoso, el apoyo que el diputado Brooklyn Rivera, miembro de una de las organizaciones integrantes de la coalición nacional, le ha dado a Lumberto Campbell, un magistrado sancionado internacionalmente. Brooklyn Rivera es el único diputado del partido Yatama en la Asamblea Nacional, y que presentó como propuesta a nueve personas consensuadas y seleccionadas en el bloque opositor coalición nacional, pero ninguna fue electa. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.